Si quieren dar color a sus cabellos sin pasar por procesos que a la larga dañan la cutícula del mismo y lo vuelven seco y apagado, lo mejor que pueden hacer es un shampoo colorante en casa, con ingredientes caseros y al alcance de todos. Lo pueden usar tanto cabellos vírgenes como teñidos. Intensificará el color y lo mejor es que le da mucho brillo y crecimiento. Suscríbanse a Comunidad del Cabello Largo y activen la campanita de notificaciones y subtítulos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!